¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? ¡Hola amigos! Hoy estamos aquí en un piche de video más de 7 a 5 online Y pues, vamos a hacer batallas, rey de colina Pero de esa vez vamos a crear 3 3.000 coches Vamos a ver que tal están Corremos a la armostra de Quito Ahí están peleando algunos coches Vale, en un segundo se la robamos el kill ¡Vamos! Matamos al otro Comenzamos a la B Y ahorita vamos a cruzar la A Vamos A recuperar la C ¡Uy cabrón! ¡Ay! ¡Cerro! ¡Oh! Vamos a separar más Y no, ya me quitaron todas Ya me quitaron todas Bueno, vamos a separar Vamos a sacar mi arma más chida Y a correr ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tringle perro! Ahí está, ahí sabemos un perro ¡Tringle perro! ¡Cerro! Corremos, agarremos chaleco ¡Aquí, ahora que ya no hayan ¡Oh! ¿Vieron? ¡Las balas! ¡Ah! Ahí está, ahí está ¡Ahí! ¡Oh! ¡Tringle! ¡No, no, no! Vamos Ponemos a correr ¡Tringle! ¡Uh! ¡Uhh! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy tremendo! ¡Vale! 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 ¡Me dan! ¡No! ¡Manchito! ¡Es que somos bien poquitos! ¡No me importa! ¡Vamos! Tal y como les había dicho Me uní a otra Y vean ¡Ya somos más! Pues... Somos el equipo 2 Vamos a pelear en la playa ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tringle! ¡Un saludito para todos! ¡Vale! ¡Vamos a empezar otra partida! Ahora va a salir en la playa ¡Vean! Alguien se fue No se porque se fue el carnal, eh! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Más o menos me gusta! ¡Aquí ya no te dan ningún... Te dan una escopeta La escopeta corta ¡No! ¡Vean! ¡Vamos a perderlos! ¡Vean! ¡Somos bien poquitos! ¡Vamos a perder esta, eh! ¡Somos bien poquitos! ¡Somos bien poquitos! ¡Vamos, flintamos! ¡Somos bien poquitos para atrás! ¡Toma! ¡Eh! ¡UCHUH! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Vean? Atスativech- Sube sprint! ¡2! ¡U'! ¡U foreground! 1 1 ok que me da ese men ahi otra vez se de vuelta no mas que ya se fue no mas que ya se todo se fueron no se donde mi equipo no lo se te toma me mato se me hace el grupo de baturas nomas que matamos ah no le doy no le doy no le doy tome uuu si te maté bitch a ver ven 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 por la vez toma tomale 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 tambien le damos a otro tomale 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 tambien le damos a otro tomale 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 wey la armamos eh eso hizo boom y yo fui el jugador mas valioso eh nos dan 7000 monedas 164 164 de experiencia bambi bailamos siempre estamos bailando siempre andamos felices bam apunto para ganar una partida no pensé vean cuando somos y el otro equipo wow yo la verdad me sorprendí me sorprendí que haya ganado esta partida no pensé que le iba a ganar bueno vamos a hacer la igualina otra vez pero no tomas pita no me sorprendí 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 un poquito toma ah no no pero este ataque boom lo maté y sin ver bastón toma llegamos eh ay cabrón que lindo le di ¡Ay, cabrón! ¡Qué feliz! Que no, que no, ya ganamos Me mataron, pero ya ganamos Y fue el jugador más valioso Vale, vamos a ver cuánto nos dan aquí Nos dan seis mil No manches Y mil doscientos Me dieron bien poquillo Pero ganamos y siempre Bailamos, siempre feliz Andamos Bye Bueno, chaval Y bueno, amigos Esto ha sido todo El próximo video No sé cuándo voy a hacer Pero Que no hay pronto Más videos De GTA Lo único que les voy a traer ahorita Tengo grabados Videos anteriores De Todo un año que no grabé Si quieren saber Cuáles son Háganmelo saber Y se ven, suscríbanse Y denle like a este video Yo can independiste Y a pesar De la seriously Porque ya están saliendo Un saludo Pero no me край Eiesta Háganmelo Simone Igual